Cambian el uniforme de policía por algunas horas y se colocan el de fútbol. Son las mujeres de la Fuerza Pública Región 7, que está conformada por Pérez Celedón, OSA y Buenos Aires, que son parte del campeonato que organizó la institución por su 75 aniversario. Todas estamos muy felices de participar en esta actividad realizada por el Ministerio de Seguridad Pública, una actividad que nos permite disfrutar de lo que es el fútbol. Es una actividad competitiva porque es un campeonato donde nos exige dar lo mejor de nosotros para sacar los resultados. Estamos muy contentas de venir a representar a la región en este 75 aniversario de Fuerza Pública. Parte importante son los deportes, incluso lo que es el fútbol, que a nosotros nos apasiona, y es lo que venimos a representar en este momento. Y la idea también es de compartir entre nosotras como compañeras, no solamente rivales en la cancha, sino compañeras, compañeras de trabajo. Estas actividades ayudan a la convivencia e integración de las funcionarias, más allá de su labor normal. Entre varias actividades culturales y deportivas es integrar a los funcionarios y a las funcionarias policiales y administrativas, de manera tal de que todas se conozcan, compartan. En este encuentro, por ejemplo, femenino, donde vienen las muchachas y el equipo de Pérez Celedón, ahora van a tener una recepción con un almuerzo y probablemente cuando vayan van a ser decididas de la misma manera. Entonces, eso es lo que se busca. Talento en la cancha, demuestran estas oficiales de la Fuerza Pública de nuestra zona.